Lógico, porque hay distintas posturas. Por un lado, la reunión del gabinete de Mauricio Macri con la titular del FMI y también las reuniones con la oposición. ¿Qué dicen desde la oposición? Que va a haber que renegociar la deuda o el crédito tomado por el gobierno argentino. Pero ¿qué dice Cristín Lagar ahora con respecto al apoyo al presidente Mauricio Macri? Y bueno, el presidente se reunió con la directora del FMI y recibió un nuevo respaldo del organismo multilateral a la política económica del gobierno de Cambiemos. Dijo, tuve una conversación muy productiva con el presidente Mauricio Macri. Esto lo dijo la titular del FMI en Osaka. Reiteré el apoyo del FMI al programa económico de Argentina, que está comenzando a dar resultados y debería sentar las bases para un crecimiento sostenible. Esto lo sostuvo la titular del FMI a través de un comunicado oficial que se dio a conocer al término del encuentro con Macri.